Los 10 mejores estudiantes de los últimos años de bachillerato del sector deprimido de Ciudad Bolívar recibieron un premio inesperado. Paul Bacarés. Bueno, Cristina, ellos partieron hoy desde Turquía. Ninguno había viajado antes en avión. Felipe, Leslie, Joan y otros 7 estudiantes de Ciudad Bolívar en Bogotá cumplieron hoy el sueño de montar en avión. Un poquito de nervios así, pero no feliz. Para los 10 jóvenes de colegios distritales de la localidad, quedó demostrado que ser buen estudiante vale la pena. Con un incentivo por su excelencia académica, la Fundación Enufar y la Alcaldía de la zona les regalaron un viaje con todo pago a Turquía. Fueron los mejores de los grados 9, 9, 11 de los colegios de Ciudad Bolívar y de esos 350 de ellos fueron los premiados con esta vieja Turquía. Proyecto político y social con ampliación real, inglés, actualidad y cultura general fueron las pruebas que tuvieron que superar los destacados estudiantes. Mi proyecto fue una abeduría de gestión ambiental para los barrios Galicia, Madelena, Perdomo. Los proyectos hacen parte de la realidad que los jóvenes han tenido que vivir en su localidad. Mi proyecto fue control de Natalía, fue como mi propuesta hacia los profesores, hacia la fundación. Los más orgullosos son los padres de familia que esperan que el viaje cambie la vida de sus hijos. Es un orgullo para mí, que nunca me imaginé, nunca le he podido sacar ni que era aquí cerquita y la oportunidad que les dieron tan grande de que viajen a otro continente. Los ganadores del concurso que tienen entre 14 y 16 años mañana conocerán otro continente y según ellos por fin sus esfuerzos por tener las mejores calificaciones serán reconocidos.